No vayas presumiendo por aquí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya lo ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ya lo ves, 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 ya lo ves. Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que eres divina de mí. Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz y en más amor, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, ya lo ves, que nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo.